Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Supongo que ya empiezan a estar aburridos de estos días de cuarentena, pero yo les advierto que esto va para largo, que al menos vamos a estar así un mes. Y como hay muchísima gente que me está diciendo, oye, Jano, ¿por qué llevas diciendo que esto va a ser un mes y no va a ser 15 días desde hace ya varias semanas? Porque en realidad todo esto ya está estudiado. O sea, la estadística y la matemática te permite predecir cuáles son los escenarios que se van a dar. Y sobre todo, y gracias a personas que, bueno, pues me filtran ciertos informes, hay dos informes sobre esta situación realizados por Goldman Sachs y Morgan Stanley, que invierten miles y miles de millones de dólares anuales y están muy interesados en saber cuánto va a durar esto y qué impacto va a tener en la economía. Porque tanto para ellos como para los gobiernos nosotros no dejamos de ser numeritos y de esa forma, pues bueno, lo que hacen es estudiar estadísticamente qué es lo que pasa. Entre eso y entre lo que hemos visto ya en China y también lo que hemos visto en otros países, se pueden dar dos escenarios. Como les digo, hay dos escenarios. Este es el primero de ellos, que es la curva que hace el número de contagios diarios en los países que no han tomado medidas, como es el caso de España, el caso de Francia, también el caso del Reino Unido. Y luego está otro escenario, que es este, que es el caso de la curva que hace el número de contagios diarios en aquellos países que sí que han tomado medidas. Por un lado está esta curva que se llama leptocúrtica y por otro lado esta curva que se llama platicúrtica. ¿Qué es lo que ocurre en España? Pues como no hemos hecho nada, lo que nos encontramos es aquí. Esta es nuestra situación actual. ¿Cuándo alcanzaremos el pico de número de contagios? Lo alcanzaremos dentro de 11-12 días y habrá entre 30.000 y 35.000 infectados. Estos serán los infectados reconocidos, es decir, gente a la que se le ha hecho la prueba porque realmente está muy mal. En el caso de contagios van a ser infinitamente superiores, pero muchos de nosotros contraeremos la enfermedad y si Dios quiere, ni nos enteraremos. ¿Cuándo tardaremos de llegar a este punto? ¿A llegar a este? Pues ese proceso es un proceso que va a durar aproximadamente 30 días. Entonces nosotros dentro de 30 días estaremos aquí. Es decir, para pasar de aquí a aquí nos queda un mes. Este es el proceso de bajada. Aquí empezaremos a ver cómo el número de contagiados diarios cada vez es menor. ¿Por qué muchos criticábamos que no se tomasen medidas y decíamos que, oigan, esto puede colapsar el sistema sanitario? Pues bueno, en esta gráfica lo explico. Aquí vemos qué es lo que ocurre cuando el número de casos de contagiados diarios en los países en los que no se han tomado medidas. Podemos observar cómo en toda esta fase el sistema sanitario está colapsado. En toda esta fase. ¿Qué es lo que está pasando ahora en España? Nosotros ahora mismo estamos aquí y vamos a estar durante todo este tiempo hasta llegar aquí con el sistema colapsado. ¿Qué es lo que hubiese ocurrido si hubiésemos tomado medidas? Pues que la capacidad del sistema sanitario solamente en esta pequeña fase hubiese estado colapsado. ¿Qué es lo que pasa también con esto? Pues bueno, hay que tener en cuenta que esta curva, como les decía, que es leptocúrtica, tiene menos dispersión y tiene una media más alta. Sin embargo, en esta curva de aquí, que es una curva platicúrtica, lo que hay es mayor dispersión, es decir, dura más tiempo lo que es la pandemia, pero una media más bajita. Para que lo vean de forma muy clara. Voy a ponerles un ejemplo histórico. Esto es lo que ocurrió en la gripe de 1918, la pandemia de 1918, en Filadelfia y San Luis. Como ustedes pueden observar, Filadelfia no tomó medidas y hizo una curva parecida a la que está haciendo España. Aquí siempre hay picos, para que no se representan, pero hasta aquí llegó el pico de personas fallecidas en Filadelfia por la pandemia de 1918. Sin embargo, en San Luis sí que tomaron medidas y ven como la curva es muchísimo más aplanada, para que nos entendamos. Y consiguieron evitar un mayor número de muertes. En Filadelfia, los muertos por cada 100.000 habitantes fueron de media de 259, mientras que en San Luis fue de 31. Otro ejemplo, que es lo que ha hecho China. Esto es lo que ha hecho China. Si nosotros representásemos tomando medidas desde el primer momento, aquí básicamente lo que sería sería una especie de curva así. Más o menos aproximadamente sería algo así. ¿Qué es lo que ocurre? Que como China lleva haciendo esto desde el 16 de enero aproximadamente, lo que están todavía es el 16 de marzo. Esto lo he sacado del informe que publica todos los días la Comisión Nacional de Salud China. Llevan dos meses todavía con la pandemia, sufriendo las consecuencias, con ciertas restricciones, pero han conseguido evitar muchísimas muertes. Nosotros, como no lo hemos hecho, pues sí, el proceso durará menos. La pandemia saldremos antes de ella. Sin embargo, morirán muchísimas personas que se podrían haber evitado. Luego, cuando nosotros lleguemos a este punto, hará pequeñas fluctuaciones esta curva, pero ya la capacidad del sistema sanitario podrá atender a todas esas personas. Pero como les digo, nosotros hemos decidido que nuestra fase de pandemia dure hasta aquí, más o menos, más cortita. Mientras que los países que han tomado medidas, como el caso de Japón, el caso de Singapur o también el caso de China, vemos como la pandemia dura más, pero sin embargo su sistema sanitario nunca se ve colapsado y de esa forma se consiguen salvar muchísimas vidas.